Muy buenos días con todos. Es un honor darles la bienvenida a este importante evento científico que reúne a expertos y líderes en el campo de los recursos naturales y la biodiversidad del Perú. Bienvenidos nuevamente al tercer día de este importante evento donde estamos emocionados por la oportunidad de aprender de sus conocimientos y experiencias. Doctor, le doy la pase para que pueda presentar a nuestro magnífico ponente. Muchísimas gracias, Yasmín. La vamos a poner. Muy bien. Muy bien. El químico farmacéutico Jimmy Jones Zabaleta Ayala es ya profesional químico farmacéutico. Empezó como semillero de investigación hace ya más de cinco años. Que empezó con la experiencia. Y hoy día vemos frutos porque tenemos ya un joven muy maduro, muy consciente, muy hábil y sobre todo muy sólido en lo que quiere desarrollar dentro de la profesión. Actualmente dirige el Centro Peruano de Pasifloras. En este caso estamos viendo siempre el trabajo en conjunto con el tumbo andino. Ya que hay varios esquemas en diferentes provincias donde se está agotando el tumbo andino. Y ahora con la serie de proyectos que hemos obtenido como fondos, estamos ya en miras de poder seguir avanzando en la búsqueda del origen del tumbo andino. Muy bien. Químico farmacéutico Jimmy Jones Zabaleta Ayala es ganador de un premio Adifam 2018 con un proyecto de desarrollo y aceptabilidad de una papilla infantil en base a quinoa, kiwicha, cañiua, alga, coyachuyo, cochayuyo, microalga, cuchuro y almíbar de tumbo serrano enriquecido con hierro. Este trabajo de investigación lo realizaron con diferentes estudiantes y profesionales de la Universidad de Inca García Suelabera. Bien. En esas fechas las cosas estaban avanzando. Sin embargo, como ya todos saben, la universidad cerró. Debido a ello, hemos tomado varias decisiones en el camino profesional y uno de los que se quedó de ese semillero de investigación que estaba en ese momento, que eran por lo menos unos 20 jóvenes estudiantes con mucho perfil y con mucha energía para poder desarrollar proyectos de investigación, se fueron quedando en el camino debido a que cada uno ya tomó su rumbo y debido también a que la universidad no licenció. Se fueron yendo a diferentes universidades y eso fue muy doloroso para muchos de ellos, en la cual vieron perjudicado mucho sus estudios y sus avances profesionales. El Instituto de Investigación Translacional y Biotransversal AIRU logró obtener la apertura a varios de los semilleros de esa fecha. Sin embargo, por decisiones propias, varios abandonaron el equipo. Uno de los pocos que quedó en esa fecha fue Jimmy John Zabaleta Ayala, quien con su dedicación, tenacidad, robustez en varios procesos de aprendizaje, que fue quizás muy exhaustivo, su aprendizaje muy rápido y también los que conocen mi carácter y mi forma de desarrollar trabajos de investigación, implica mucho el querer ser superior y salir adelante en todo tipo de proceso que realizamos. Absorbió ello, se puso la camiseta y el día de hoy nos enorgullece tenerlo presente como ponente, porque ya siendo profesional va a dar la talla a nivel internacional. Inclusive ya hay contactos que ya está desarrollando Jimmy con una perspectiva y una mirada hacia el crecimiento profesional, personal que pueda tener. En el Instituto AIRU formamos líderes, formamos profesionales que van a seguir una visión de alta calidad. Por eso mi forma de poder enseñar y poder compartir y poder implicar mucho esfuerzo, es muy fuerte, es muy exhaustiva y sobre todo involucra el ser sabio. Cuando uno de los miembros del Instituto AIRU llega a ser sabio, ese día podré estar completamente feliz. Entonces, ahorita nosotros estamos aspirando a ser sabio. El ser sabio involucra dos aspectos fundamentales. Involucra el lado espiritual y el lado inteligencia. Inteligencia ya lo tienen todos. El lado espiritual es lo que es un poco difícil de poder inculcar, sobre todo en los jóvenes. En el lado espiritual involucra no ser egoísta, no ser ambicioso perjudicando a los demás y varios de esos temas, de características personales. Entonces evitamos ese tipo de personas que empiezan con algún tipo de chisme o algún tipo de situación que genere desorden en el grupo. Jimmy entendió desde un inicio, desde hace más de cinco años, entendió la filosofía de AIRU. Y puedo decir que él es uno de los pilares dentro de la espiritualidad. Es una persona tan noble, tan sincera, y bueno, y aparte que me ha salvado dos veces la vida. Entonces, puedo decir que su calidad humana es fabulosa. Muy bien. Quienes lo conozcan, quienes tengan el privilegio de poder entablar algún tipo de situación, él ayuda, y su ayuda es en todo nivel. Muy bien. Eso es lo que quería decir de Jimmy John Zabaleta. Y bueno, ya ha participado en congresos científicos, de estudiantes, ahora va a participar en congresos internacionales, está apoyándonos con varias publicaciones en el Instituto AIRU, y bueno, y su calidad humana siempre se valora, su inteligencia también, porque ya está haciendo sus primeros pininos en docencia. Ahora lo vamos a estimular a que siga avanzando en la maestría, en el doctorado, porque ese es el camino. El camino es seguir triunfando, y si hay posibilidades de que pueda ir al extranjero, voy a ser el primero en estar orgulloso de él. Muy bien. Bueno, Jimmy Zabaleta, el día de hoy les va a exponer un tema relacionado a energía eólica, un tema que también lo estamos trabajando con Davey. Davey es uno de los genios dentro del equipo, que genera diferentes equipos, diferentes máquinas, que van a ser patentadas, y ya ha sido patentada una de ellas, y que vamos a seguir avanzando en ese camino. Muy bien, listo, vamos a dar pase de una vez a Jimmy para que pueda avanzar en su ponencia respectiva. Muy bien, adelante, Jimmy. Muchas gracias, doctor Miguel y Asmín por la presentación, y muy buenos días con todos, a todo el público que está presente, tanto en Zoom como en Facebook. Y bueno, vamos a empezar con la presentación. Jasmine, no sé si me podrías ayudar a compartir mi diapositiva. Sí, claro. Listo, ahí va a compartir esta carga. ¿Por favor? Ya. Ya. Gracias. Bueno, nuevamente, buenos días a todos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la energía eólica para la agroindustria farmacéutica y la industria cosmética. Bueno, primero vamos a empezar con la introducción, donde vamos a hablar un poco de qué es la energía eólica y también un poco de historia sobre la energía eólica y la evolución de las turbinas eólicas y también un poco la estadística sobre el crecimiento de esta energía a nivel mundial. También hablaremos un poco de ventajas que existen a nivel ambiental y económico y la aplicación de la energía eólica en la industria farmacéutica y cosmética. Y también identificar los desafíos asociados con la implementación de la energía eólica en este tipo de industrias. Bueno, para empezar, ¿qué es la energía eólica? La energía eólica es una energía renovable, que quiere decir que es una energía que es inagotable. Que es generada gracias a la fuerza del viento, el cual transforma la energía mecánica en energía eléctrica. En los últimos años se ha ganado una mayor importancia en lo que es la industria agroindustrial, farmacéutica y cosmética, debido a sus múltiples beneficios. Y además, la energía actualmente se ha convertido en una alternativa sostenible y rentable. Sostenibilidad es un tema que ya se tocó hace unos, creo que ya era ayer, un tema de un oponente dentro del Congreso, que es muy interesante y les invito a poder verla. Y además contribuye en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la preservación del medio ambiente. Temas que ya la mayoría de empresas está dando prioridad a esto, al cambio climático. Temas que ya la mayoría de empresas está dando prioridad a esto, al cambio climático. Ahora, hablar sobre la historia de la energía eólica. A ver, históricamente el viento ha sido utilizado para poder mover embarcaciones, bombear agua. También usaban los molinos para la molina de cereales y muchas más actividades. Sin embargo, la primera vez que se usó este tipo de energía, la energía del viento, fue para poder generar electricidad. Fue casi a finales del siglo XIX, ¿no? En el año 1980, donde nace en el estado de California, Estados Unidos, la primera industria eólica moderna, junto a ello con las instalaciones de los aerogeneradores. Ahora, acá hay dos conceptos que deberíamos asimilar, ya que la turbina eólica moderna es el sinónimo de los aerogeneradores. Ahora, también algunos se hayan preguntado dónde poder instalar un parque eólico. Para ello deben realizarse estudios previos. Entre esas están las características. Que tienen que tener una mayor cantidad de viento, que se puede aprovechar la calidad y las características geográficas del lugar también. Ya una vez que se tienen las mediciones, recién se va a terminar. Y que la zona donde se podrán colocarse las turbinas eólicas, ya sea sobre tierra firme o mar abierta. A ver, siguiente, por favor. Con respecto a la evolución de las turbinas eólicas o los aerogeneradores también, los primeros aerogeneradores medían prácticamente 20 metros de altura y un diámetro de rotor de 15 metros. Ahora, ¿a qué me refiero con diámetro de rotor? El diámetro de rotor viene a ser la distancia en una circunferencia de sus aspas, ¿no? De la sumatoria de los dos radios. Y al comienzo, como les mencionaba, medían 15 metros, ¿no? Y generaban 0.055 megawatts. Y a medida que iba avanzando la tecnología, la altura y el diámetro iban aumentando también. No fue hasta, bueno, hasta el año 2019, llegaron a alcanzar una altura aproximada de 161 metros y un diámetro de 158 metros, generando casi 5.5 millones de watts, que es una cantidad enorme, bueno, es una cantidad que lo generan al día. Y, bueno, ya, a nivel mundial, el país que domina desde hace 15 años prácticamente es la China, ¿no? De ahí siguen algunos países europeos como Alemania, España, Dinamarca. Y uno de, bueno, otro país asiático que compite con ellos es la India. Mientras que en el ranking sudamericano, Brasil y Argentina, y hasta Uruguay, que casi pelea el tercer puesto, están en esta pelea, ¿no? Con respecto a la energía eólica. En el campo nacional, como pueden observar, en el Perú, actualmente existen siete parques eólicos instalados. O bueno, están en proceso de construcción. Y en total suman casi prácticamente una potencia de 408 megawatts. Es decir, en Perú apenas aprovechamos el 2% del total de los recursos eólicos existentes, ¿no? Como pueden ver también, en el punto verde son los centros eólicos. Uno que está en Piura, otro que está en La Libertad. Y en Ica también. A ver, Yasmin, no sé si es posible poder compartir o poder proyectar el video que estaba, que te lo voy a mandar al WhatsApp. Sí, claro. Donde vamos a ver un poco de estos parques eólicos que se encuentran en nuestro Perú. Sí, perfecto. Ahorita lo comparto. Ya, muchas gracias. Sí, ahí está cargando. Ya se está compartiendo. Gracias. Se puede visualizar, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. 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 Bueno, como no han visto el video, eso eran las centrales eólicas que actualmente existen en el Perú. Son prácticamente siete. Y solamente, y bueno, como ya les había mencionado, solamente se aprovecha el 2%. Bueno, continuando con las ventajas ambientales y económicas, hice un mapa ambiental donde vamos a destacar un par de puntos importantes. Entre ellas está la reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Es uno de los gases que se acumula en las atmósferas. Por ejemplo, es el CO2, ¿no? Sabemos que hospitales, clínicas, industrias, farmacéuticas y otro tipo de industrias son los que generan esto. Y para ello debemos evitarlo. Por eso, de esta manera, la energía eólica contribuye en la lucha en contra del cambio climático. Ya hemos mencionado que es una energía renovable y sumamente limpia. Y ahora vamos al otro punto, que es el punto económico, donde el uso de este tipo de recursos renovables va a generar empleabilidad. Ya que para la instalación de aerogeneradores va a requerir mano de obra para la construcción, la operación y el mantenimiento, que es sumamente constante. Y también está el desarrollo tecnológico, ¿no? Donde vamos a impulsarlo a tratar de implementar nuevas tecnologías relacionadas no solamente a la energía eólica terrestre, sino también marítima. Y también buscar maximizar los beneficios y minimizar los riesgos para el medio ambiente, ¿no? Ah, también en lo que es competitividad en costo, cada vez es más competitiva en términos de costos y comparado con fuentes de energía convencionales. Bueno, para los beneficios de la energía eólica, para la agroindustria, están entre la energía barata, donde ahora la energía, los costos de operaciones y mantenimiento son bajos, lo que reduce la factura energética de la agroindustria. Bueno, la energía barata también se refiere a baja de los precios de electricidad al desplazar las tecnologías de combustión más caras en el mercado. También tenemos en lo que es la irrigación, es otro de los beneficios donde la energía eólica se puede utilizar para poder bombear agua en zonas rurales que no tienen conexión a red eléctrica, ¿no? Y la producción independiente, donde vamos a implementar su propio sistema de energía para poder satisfacer sus o las necesidades. Siguiente, por favor. En lo que es la aplicación de la energía eólica en la industria farmacéutica y cosmética, podríamos mencionar que con respecto a la generación de energía, vamos a reducir de dependencia las fuentes no renovables. Esas fuentes no renovables son como la construcción de fósiles, ¿no? La energía nuclear. Y también vamos a tratar de disminuir las emisiones del efecto invernadero, como también le comenté al principio, ¿no? El CO2 que generan las clínicas, los hospitales, las industrias farmacéuticas. En lo que es el cumplimiento de regulaciones ambientales, el uso de energía eólica en las industrias farmacéuticas pueden ayudar a cumplir con las regulaciones ambientales relacionadas con la reducción de emisiones y la promoción de energías renovables. Y en lo que es el almacenamiento, la energía eólica puede ser utilizada para alimentar sistemas de almacenamiento de energía como baterías, ¿no? Que puede ser utilizada posteriormente en los procesos de fabricación farmacéutica, cuando la energía eólica no esté disponible. Y finalmente, también la imagen corporativa, ¿no? Poder mejorar la imagen de una corporación, de una empresa, lanzando como el compromiso o de la mano de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Eso es lo que busca actualmente la mayoría de los estudiantes. Siguiente, Luis, por favor. Bueno, con respecto a lo que es los retos en la implementación de la energía eólica, podemos mencionar que la falta de experiencia en la tecnología eólica es una de ellas, ¿no? La dificultad de financiamiento y elaboración del proyecto, ya que con solo una implementación de estas partes generan un costo muy elevado, ¿no? Una inversión muy grande, por ello que la mayoría de empresas ajustan convenios, ¿no? Alianzas con empresas nacionales para poder impulsar este tipo de industrias. Retos en el mantenimiento de la operación, ¿no? Debe haber una constante capacitación. Y como último punto, los posibles problemas de las interconexiones eléctricas con la red local. En la siguiente imagen, quisiera dar crédito a una compatriota y colega que actualmente radica en España, que me mandó esta información y también me confirmó. Donde también me mencionó que desde hace años las empresas farmacéuticas tienen como prioridad la sostenibilidad medioambiental y la lucha contra el cambio climático. Donde, bueno, una de esas frases más icónicas en ese encuentro europeo de farmacia fue que el 70% de la energía utilizada por la industria farmacéutica en España ya es de origen renovable. Y eso lo mencionó el director general de la empresa o de la corporación Farmigoso. Yo también, bueno, terminando la ponencia les voy a compartir esa información. Tengo el link. Ya. Siguiente proyecto, por favor, Dios mío. Y bueno, ya para poder finalizar esta componencia. Mira, además de las granjas eólicas construidas sobre tierra firme, existen los parques eólicos mar adentro, donde suelen estar ubicados a más de 10 kilómetros de la costa, y cuya ventaja es que el viento es mayor y no están. Viendo esas ventajas, ¿qué es lo que hizo China? Creó el aerogenerador más grande del mundo. Por favor, llame si puedes proyectar el video. Sí, quiero. Un momento. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto. Sí, pues sí se puede visualizar. Gracias. 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 Bien, ya se terminó de reproducir y he invitado a la palabra nuevamente. Ya, muchas gracias a mí por la proyección. Bueno, y como ven, China ya ha implementado una turbina eólica o también llamado aerogenerador más grande del mundo. China es uno de los países que patentan por minuto unos cuatro o cinco, ¿no? Y bueno, ya, muchas gracias por su tiempo y espero haberlos ayudado un poco en lo que es los conceptos básicos de energía eólica, en lo que es la industria, en lo que es la industria para la salud y la industria cocina de química. Sí, perfecto. Muchas gracias, Jimmy. Tenemos algunas preguntas del formulario. Empezamos con la primera pregunta. ¿Existen casos de estudio o ejemplos específicos de empresas en la que hayan tenido un éxito notable al adaptar la energía eólica? Sí, claro. A ver un segundito, con mi audio. Ahora sí, ya. Sí, bueno, acá en Perú no, no ha habido hasta ahora, pero en otros países sí, como por ejemplo en Holanda, me acuerdo, en el año 2017, había una empresa farmacéutica llamada Norvis, que sí había hecho un acuerdo con otra empresa que es de la industria eólica, llamada Vesta, si no me equivoco, que era una empresa líder en este tipo de sectores. Y otro también, o otra empresa, pero en este caso ya no era de industria cosmética, sino era de una empresa cosmética en los Estados Unidos que también hizo un convenio para que puedan comprar energía renovable que abastecía la necesidad necesaria para sus operaciones. esas son las dos empresas que ahorita me entra a la mente, que recuerdo. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta también realizada por los integrantes en el formulario, que dice, ¿cuáles son las últimas tecnologías y tendencias en energía eólica que las empresas en estos sectores deberían considerar y al planificar sus proyectos? Ya, en lo que es... Tecnología, a mi parecer, se deben considerar unas dos por lo menos, por lo mínimo. Una de ellas es la adopción de las turbinas eólicas más eficientes y avanzadas tecnológicamente que pueden aumentar en la producción de energía y reducir los costos operativos. Actualmente hay turbinas más grandes y con mayor capacidad que también están disponibles en el mercado. Y también poder mejorar en el diseño de aerogeneradores, más que todo en las palas de las turbinas, que están permitiendo un mayor rendimiento y una mayor captura de viento, incluso en velocidades más bajas. Y también el uso de tecnologías de previsión meteorológica, ¿no? O sea, poder predecir el viento, ¿no? Y ayudar a prever con mayor precisión la generación de energía eólica en eso. Perfecto. Muchas gracias por tus respuestas, Jimmy. Doctor, les doy la palabra para que pueda implementar. Agrega de unas cosas. Gracias. Muy importante conocer siempre temas innovadores. En el cual nosotros podemos definir varios aspectos de energía. Uno de ellos es la energía eólica, donde también diferentes carreras profesionales desarrollan proyectos muy importantes. Cuando hablamos de industria farmacéutica, industria cosmética, tenemos diferentes equipos de gran envergadura que necesitan de energía renovable, de energía, se podría decir, en su mayor capacidad. Y ello es una, es un reto, es un reto, es un reto mundial. Y ya nosotros hemos venido trabajando varios tipos de proyectos, ¿no? En el cual está también Jimmy Zabaleta. Voy a presentar el proyecto de patente. Que en el Perú no ha sido aprobado porque altera las leyes de termodinámica. Y eso es algo muy raro de esta situación, o sea, de que no nos permitan patentar este tipo de equipos. Este tipo de equipos desarrollados como extractor de aceites esenciales por destilación con rejilla rotatoria de remoción, condensador ventilado y con fuente de energía mecánica por manivela. Quien fue el pionero del equipo es David González, que es parte del Instituto AIRU. Y aquí está Jimmy Zabaleta y una serie de investigadores, inventores, dentro de este proceso de patente. Esto se encuentra publicado en la base de datos mundial, SpaceNet. Muy bien. Y ya está publicado. O sea, quiere decir esto, que si bien no ha logrado una patente en el Perú, porque la justificación que nos da Indecopy, y cuando yo hablo, hablo con evidencias y con pruebas, y tengo toda la documentación necesaria para poder justificar lo que estoy mencionando, nos dicen que las leyes de termodinámica, si son afectadas, no se puede patentar. Y eso también en España tienen ese criterio. Sin embargo, notamos que hay varias patentes que se publican o que se patentan. Y, por ejemplo, en el Perú son cuestionadas, otras son aceptadas. Entonces, pensamos en ese momento que algo pasa. ¿Por qué no se desea un equipo que va a generar una energía sostenible? Bueno, justamente el tema relacionado con Jimmy Zabaleta está vinculado a este equipo, ¿no? Porque también se usa energía eólica y se usa energía mecánica. Entonces, una de las respuestas que nos dan los miembros del comité evaluador es que no se puede patentar porque las leyes de termodinámica no pueden ser afectadas. Pero recordemos que las leyes de termodinámica son teorías e hipótesis. Y si se ajustan algunos detalles a ello, se podría mejorar. Porque hablamos de otro tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando mencionamos energía cuántica, altera de todas maneras la ley de termodinámica. Y hay varias patentes en el mundo que se desarrollan con ello. Entonces, nos preguntamos, como peruanos que somos, ¿por qué no se nos permite patentar este tipo de equipos y teniendo genios y valores dentro de instituciones bien posicionadas y con base científica y tecnológica? Este equipo no ha sido patentado, pero ya está publicado a nivel de redes de patentes. Está como presentación. Y nos anularon la patente. O sea, no nos dieron la patente, mejor dicho. Presentamos toda la documentación. Justamente no nos dan por el motivo de las leyes de termodinámica. Entonces, lo que estamos haciendo es ya apelar apelar fondos internacionales a instituciones internacionales donde sí se pueda patentar. Y yo creo que en el Perú no se debe desestimular ningún tipo de invención o de proyecto que pueda estar relacionado con este tipo de energías. Si bien es cierto, la energía eléctrica es muy importante porque nos ha abastecido durante años, es prácticamente centenas de años, nos ha abastecido de luz, muy bien, pero encontrar fuentes de energía alternativa, sí, muy bien, no le va a quitar derecho a una industria energética eléctrica que ya está posicionada y que de todas maneras está viendo la forma de sostenibilidad. Porque también la energía eléctrica también se va a agotar en cierto momento. Entonces, apelo a esa situación para que se pueda aprobar o se pueda al menos decir técnicamente y justificar que este tipo de equipos se pueda patentar. Porque no solamente tenemos este equipo de acá, sino tenemos varios equipos que con el conjunto de David González, porque tampoco no trabaja solo, trabaja en equipo, en grupo, y nosotros tenemos siempre la predisposición de generar este tipo de patentes. Entonces, si no nos dan el camino en el Perú, lo vamos a llevar al extranjero y vamos a buscar fuente financiadora a nivel extranjero. Porque esta situación de que se alteren las leyes de termodinámica, ya hemos conversado con algunos especialistas, no está bien fundamentada. Y disculparán la situación, pero no está bien fundamentada el justificar que no se accede a una patente, no se logra una patente por ese motivo, no. Porque si no, no hablaríamos de patentes de Alemania, o de Francia, o de Estados Unidos, donde sí se patentan este tipo de tecnologías. Bien, entonces, yo te felicito, Jimmy, que emprendas ese camino de la energía, porque hay diferentes formas de energía, energía mecánica, energía eólica, la que tú has tocado muy bien. Y sigamos por ese camino. Sigamos por ese camino, a pesar de todos los inconvenientes que tengamos, sigamos por ese camino, porque es el camino que otros países ya tomaron. Y es momento de que el Perú pueda tomar campo en esta acción de valorar al recurso humano peruano. Y no poner barreras o no poner limitaciones, sino más bien ayudar a que este tipo de equipos, este tipo de inventos, pueda desarrollarse, pueda generarse. Muy bien. Ahora, David, por ejemplo, le llamaron por el extractor de aceites esenciales que no utiliza energía eléctrica, que sirve para desarrollar en el campo, o sea, para extraer en el campo. Y está muy contento porque hay cierto financiamiento, pero la patente es de por medio. Si bien es cierto, ya está publicado en la base de datos internacional, pero de todas maneras sería muy interesante que nuestra patria, nuestro Perú nos apoye, nos apoye en poder ya generar este tipo de equipos con la bandera peruana. Muy bien. Te felicito, Jimmy, por dar esa iniciativa de energía eólica. Y bueno, ese es el camino. Y hay que seguir uniendo lazos con diferentes ingenieros, con diferentes profesionales, estudiantes que puedan también desarrollar este tipo de tecnologías. y no le teman a la tecnología avanzada, más bien lo que buscamos es unión y es fortalecer lazos. Nosotros no queremos quitarle ningún tipo de economía a nadie. Lo que queremos es poder forjar en jóvenes estudiantes criterios de intelectualidad y propiedad intelectual que puedan mejorar ese perfil de profesional de envergadura y que puedan llegar a ser muy superiores a todos nosotros y puedan también ellos dar la mano a los demás, a los que vienen nuevos, a los chicos nuevos. Muy bien. Muchas gracias, Jimmy, por tu ponencia. Ha sido muy importante ello. Y bueno, gracias por los saludos, gracias por todo. Muy bien. Bien. Muchísimas gracias, Jimmy. Muchas gracias, Dr. Miguel. También a todo el público por haber estado presente. Y bueno, mandarle un fuerte abrazo a todos. Espero que tengan un bonito día. Que sigan escuchando todas las ponencias, que están muy interesantes. Gracias, Dr. Y gracias, Janu, también. Gracias.